Gracias, Presidente. Muy buenas tardes a todas y todos. Un saludo muy especial para Alejandro Gutmann, su esposa que lo acompaña esta tarde, al pibe Valderrama que nos acompaña en esta sesión plenaria. Y pues, como grupo parlamentario del FMLN, hemos acompañado con nuestros votos a esta ley, que desde un principio hemos sido testigos de cómo ha venido transformando las vidas de muchos jóvenes, específicamente en el municipio de Soyapango. Nosotros estamos claros que esta ley viene a abonar a nuestra sociedad en el tema de la integración. Nosotros hemos visto en las vidas de estos jóvenes, de cómo se ha venido transformando no solo su vida, sino que la de toda su familia, en una sociedad en donde muchas veces el tema de la exclusión ha marcado la historia de esas familias. Con esta ley estamos garantizando derechos fundamentales de todas esas sociedades y comunidades que han sido excluidas a lo largo de la historia. La cultura de la integración utiliza como fuerza principal la energía social. Una integración de todos los sectores importantes de nuestra sociedad y en donde hoy podemos decir que estamos aportando una ley en un momento trascendental. Porque tenemos claro que el gobierno central para el próximo año, en el presupuesto 2020, no ve como prioridad el tema de la juventud y el tema de la integración de la sociedad. Así que agradecer a Alejandro por el esfuerzo que ha venido desarrollando en todos estos años en nuestro país. Y nada más, presidente, solicitar que incorpore a todo el grupo parlamentario del FMLN esta iniciativa. Así que una vez más agradecer y dejar en firme que como grupo parlamentario del FMLN vamos a seguir acompañando este tipo de iniciativas que vengan en pro de una construcción integral de una sociedad nueva en El Salvador. Así que muchas gracias a todas y todos.